Por como me miras y me dices tanto cuando dices nada Por como me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por como me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por como me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo